La Gaceta Oficial, la Ley 162 de Comunicación Social y el Reglamento para la Implementación de esta normativa que regula el Sistema para la Gestión Estratégica e Integrada de los Procesos de Comunicación Social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario y establece los principales fundamentos para todos los medios. Figuran entre las prioridades organizativas de la primera etapa de implementación, el diseño organizacional, el completamiento del personal y la capacitación. Estamos hablando de no solamente las estructuras del Instituto en el órgano central, sino también de todas las unidades organizativas del Instituto en provincias y municipios. Todos los municipios cubanos tienen estructuras aprobadas para la gestión de los procesos de control y fiscalización de la comunicación social. Al intervenir, los delegados se refirieron a la notoriedad de la Ley de Comunicación Social en todos los ámbitos, especialmente en el comunitario, para el fortalecimiento de la cultura del diálogo en la sociedad cubana. Nosotros hemos llegado a diferentes comunidades, barrios, para explicar, para decir, hemos llevado a directivos. Esto con la Ley de Comunicación, la aprobación, a partir de la aprobación de la Ley de Comunicación, se nos ha facilitado que los directivos vayan a dar información. Cuando un ministerio tiene un equipo de comunicación que funciona, a mí me gusta mucho la página del ministro de Transporte. Y otra página también que yo creo que está muy bien utilizada es el canal de Telegram, del canal Cubavisión. Siendo diputada por el municipio de La Habana Vieja, es válido reconocer el trabajo que allí se está haciendo. Como de manera articulada, con incluso un proyecto de desarrollo local, hoy se trabaja en materia de comunicación en mi municipio y, además, el papel que están jugando los delegados en materia de comunicación. No dejemos decir nunca Ley de Comunicación Social. Porque a veces, por abreviar, decimos Ley de Comunicación y a mí me parece que el social no debe nunca faltar, porque nos involucra a todos, nos hace formar parte de la ley, nos desarrolla sentido de pertenencia y, de alguna manera, nos hace responsables a todos los niveles y en todos los grupos etarios. El Instituto de Información y Comunicación Social informó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente sobre pasos sólidos en el proceso de implementación de la ley, como la labor de la Escuela Ramal, la creación de espacios de diálogo y la articulación con todas las entidades del país. Hay tres ámbitos que no podemos olvidar. El tema de los medios, indudablemente, es institucional, pero también tenemos la comunicación social allí en la comunidad, también el de las instituciones, de los organismos, de las entidades, que es el directo con la población, que es uno de los ámbitos principales, porque está ahí en el espacio comunitario. Ese de persona a persona, del diálogo, de llegar allí, conversar con las personas y explicarles esas políticas públicas, esas normas y esas leyes que se han aprobado en el país. Instituto de Información y Comunicación Social informa sobre las acciones realizadas para la implementación de la Ley 162 de Comunicación Social. Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias.